Hola, ¿qué tal? Ahí está la familia Benetton, para que vayáis toda la familia a verla y sobre todo, los chavales. Porque los chavales son estas películas las primeras que van a ver a una sala y descubren el cine. Lo que es una pantalla grande, las butacas, la gente ir con la familia, un planazo buenísimo y crea cantera para el cine. Así que nada, muchos niños, animarse a ver la familia Benetton.